El partido Dignidad y Compromiso fue patrocinado por los mismos empresarios que patrocinaron al Centro Democrático y Cambio Radical, Postobón, Mayaguez, Ingenio San Carlos, Manuelita, Valorem, dueños del Canal Caracol, Ingenio del Cauca e Ingenio Rizaralda, por lo que es fácil deducir que este partido es otro de los que trabaja para intereses privados, por eso nos extraña un poco que en la cuenta de Instagram de la representante Pedraza diga que es una congresista independiente, ahora el ministro de Salud y Protección Social radicó en cámara el 13 de septiembre de 2024 un nuevo proyecto de reforma a la salud y es que de acuerdo a la Gaceta en el Congreso de las 157 EPS autorizadas, 130 han sido liquidadas o están en liquidación y aunque Uribe sacó del juego a 9 EPS, Juan Manuel Santos a 32 e Iván Duque a 14 nuestros congresistas nunca propusieron nada, para ellos el sistema iba de maravilla, solo en 2024 la Superintendencia Nacional de Salud decidió la intervención forzosa de 3 EPS pues se había diagnosticado lo siguiente, incremento en gastos operativos injustificados, ocultamiento de facturación, aumento de costos médicos, bajo cumplimiento de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y no había contratación de REP de prestadores para la detección temprana y manejo integral del cáncer, es más las EPS poco han mejorado en sus condiciones económicas pues al contrario es el Congreso y el gobierno el que se ha adaptado a los incumplimientos de las EPS legislando a su favor, ampliando plazos para las reservas técnicas o modificando los montos de margen de solvencia, de hecho desde 2012 la Contraloría había declarado varias advertencias sobre la situación financiera de las EPS, pero 10 años después ni el Congreso ni las presidencias habían logrado solucionarlo, la historia también nos cuenta que solo entre el 20 y el 28% de las EPS ha cumplido con los reportes y filtros de calidad, lo peor es que esa situación hace cerrar a las instituciones prestadoras de salud pues según el Ministerio de Salud 3.439 sedes de servicios de salud públicas han sido cerradas en todo el territorio nacional durante las últimas décadas y este listado demuestra que los cierres han sido tanto en los departamentos más poblados como en los menos poblados, ahora bien los ponentes del proyecto entre los que está Alfredo Mondragón presentaron el informe de ponencia para el primer debate en el que se registró el desarrollo de unas mesas técnicas para discutir el proyecto, allí asistieron entre otros la Academia Nacional de Medicina, ACEMI, ACECI, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la Asociación de Usuarios, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, Defensa del Paciente y el Sindicato Nacional de Salud y Seguridad por lo que confirmamos la participación de diferentes voces en el trámite del proyecto, tal vez por eso esto dijo el representante Mondragón, se les nota las ganas de dilatar, esta mañana se realizó una audiencia sobre reforma a la salud con la participación de más de 30 organizaciones y ponentes, sin embargo Jennifer Pedraza quien no asistió llegó hoy a plenaria pidiendo otra, por fortuna se le cayó la jugadita. Bueno le acabamos de derrotar la jugadita a Jennifer Pedraza que vino a nombre supuestamente de los pacientes y de los usuarios del sistema de salud que para que le aprobaran una proposición de una audiencia para que se hiciera antes de iniciar el debate y el articulado del proyecto de ley de reforma a la salud, pero se le olvida a Jennifer Pedraza que precisamente hoy en la mañana hicimos una audiencia convocada por los ponentes de casi todos los partidos para que vinieran todos los actores, escuchamos a más de 30 organizaciones y ella no estuvo, escuchamos a varias organizaciones que ella dice y que respaldan la proposición de ella y estuvieron en la audiencia, así que sabemos que era una jugadita para tratar de impedir que avanzara la reforma a la salud y afortunadamente fue derrotada. Por lo que Pedraza respondió, así se revuelque y le llame fortuna a las jugaditas del gobierno y el partido de la U, yo siempre estaré del lado de escuchar a los pacientes, médicos, trabajadores de la salud y sobre todo de tenerles en cuenta, no como usted que convocó una audiencia cuando ya habían radicado ponencia, su democracia es una farsa, por lo que Mondragón le respondió, representante Jennifer Pedraza, esta mañana las podía escuchar y usted no vino, participaron más de 30 personas de organizaciones de las que usted dice que quiere escuchar, deje de dilatar y avancemos en el debate.